América América es tu voz, lo sigue siendo y hasta el fin de los tiempos lo será porque nunca se hará olvido tu recuerdo y por siempre se te recordará sos un canto de alondras y sorzales que se olieron hasta la eternidad porque nadie logrará desembrujarse de tu voz que es un embrujo libertad libertad, libertad con tu arte enamoraste el mundo entero libertad, libertad sos un fruto apasionado de tu pueblo y tu sonrisa angelical será tu eterna juventud y esa luz en tu mirar que nos conmueve en gratitud novia de América eres tú y el pueblo unido en hermandad eleva cantos en virtud de mi amada libertad novia de América eres tú y el pueblo unido en hermandad eleva cantos en virtud de mi amada mi amada libertad tu viste que partir de la Argentina los motivos viajaron con tu adiós y entre tangos, boleros y rancheras el rey quinto fue la parte del bandolión en tu boca nunca hubo en el regreso ni reproches ni muestras de rencor y en los grandes escenarios bien bordelios deslumbraste nuevamente con tu voz libertad, libertad con tu arte enamoraste el mundo entero libertad, libertad sos un fruto apasionado sos un fruto apasionado de tu pueblo es tu sonrisa angelical será tu eterna juventud y esa luz en tu mirar que nos conmueve en gratitud novia de América eres tú y el pueblo unido en hermandad eleva cantos en virtud de mi amada libertad novia de América eres tú y el pueblo unido en hermandad eleva cantos en virtud de mi amada mi amada libertad de mi amada mi amada libertad de mi amada mi amada mi amada libertad mi amada que lindo tema que lindo tema que lindo tema la verdad que interpretación hermosa linda letra linda voz así que bueno la verdad que muy lindo tema muy lindo que linda compaginación de los dos eh debía ser así yo creo que era el destino era el destino yo creo que el hecho de ser dos admiradores de la libertad de Lamarque hace que no se puede decir que sea casualidad que hayamos hecho este tema seguro que justo nos hayamos cruzado para hacerlo y bueno no te agradezco enormemente y espero que les haya gustado humildemente lo que estamos haciendo trataremos de mejorarlo todo lo posible este espectáculo bueno tributo a libertad de Lamarque como dije antes pueden verlo www.tributoalibertadlamarque.com ahí hay trailers del espectáculo tiene tango folclore paso doble lírico music hall latinoamericana 20 cambios de vestuario ballet está subtitulado en inglés y eh auspiciado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires vamos a ver en que teatro se hace este año y con toda la idea de llevarlo nuevamente al exagero aparte vos tenes una impresión muy linda con el público vos tenes una conexión con el público que es impresionante impresionante la verdad que yo lo he vivido eh que he tenido el gusto y el honor de compartir escenario si 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 que me has permitido compartir un escenario contigo eh la verdad la gente la llega de la gente y después la gente no se va se queda porque quiere charlar sacarse una foto contigo estar con vos es algo muy muy lindo vos sabés que hay gente que viene con el momento del saludo y que vos ves que se le cae una lágrima y te dice vos sabés que me hiciste recordar cuando mi mamá hacía las cosas de la casa escuchando los temas de libertad si vos sabés que no yo tengo todas las nenas que me siguen a mi las chicas fans del circuito milonguero argentino siempre han asistido a tu show y siempre y siempre victoria cuando empieza victoria cuando hace algo victoria y bueno le hemos pasado muy bien o no muy bien nos faltó el mate y la factura fue para la próxima y feliz me las traigo yo no 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 no